Nunca escuche consejos y ahora sufro porque no puedo No puedo admitir que no puedo vivir sin ti y que tu cariño a mi sea me hace falta Porque tu no eras una santa pero me gustaba tu maldad Y ahora te digo que no es igual Baby no es igual, no Porque lo nuestro tuvo que hacerte esta forma Si se supone que me amabas Y ahora dice que ya no va a regresar Y es que tu monstruo se va a coger de la mano No es igual, baby desde que tu no estas No, no es igual, no Baby desde que tu no estas, no estas Porque lo nuestro se tuvo que tornar de esta siguiente forma Dime con quien estas sonriendo en estos momentos Ya no tengo sentimientos ni por ti ni por ella Ahora lo hago bajo la estrella Con cualquiera que se parezca a ti Quiero que sepas que te quiero volver a desvestir Y quiero volver a decir que te amo Amo Que te quiero Que no puedo estar Sin tu compañía Sin tu compañía Quiero que vuelvas a ser mía Mía, baby Yo no se Por qué Ahora Te ibas con él Y a mi Me dejas A un lado Yeah A un lado A un lado A un lado